Muy buenas noches amigos, esta es mi cara de consultas, después de consultas. Paso por acá a saludarlos y hablarles sobre un tema que ha quedado pendiente y es sobre los productos que nos venden en el mercado. Vamos a continuar hablando sobre los productos que dicen de forma tradicional y usualmente son productos que son o productos de panificación o mermeladas o galletas, son productos que antiguamente estaban dentro de nuestra dieta o hacen parte de nuestra cultura alimentaria. Tradicional que los podemos hacer en casa o los hacen nuestras abuelas. Entonces usualmente este tipo de productos simplemente lo que hacen es mantener el proceso de fabricación igual a la receta original. Entonces eso que quiere decir, por ejemplo una panela hecha de la forma tradicional. Vamos a hacer todo el proceso de molienda y de caña, distracción de la caña y de condensación de forma tradicional. Ahora bien, eso hace que el producto sea saludable, no necesariamente. Una cosa es el proceso de fabricación y otra cosa es la composición nutricional. Digamos que aquí hay siempre una brecha y quiero dejarla súper clara para que ustedes sepan diferenciar. Lo mismo que pasa con los productos que dicen ser artesanales o pan artesanal o pan artesano. Eso quiere decir que el proceso de fabricación del pan, el proceso de amasado, de horneado, se hace de forma tradicional. Es decir, como se hacía antes, lo cual no indica que el producto a nivel nutricional sea más saludable o que tenga menos aditivos. Pero claro, cualquier persona puede llegar a pensar que si es hecho de forma tradicional, si es de forma artesanal, pues no tiene aditivos. Está hecho de una forma muy natural, con ingredientes naturales, muy cercano al orgánico y no necesariamente es así. Digamos que esa es la realidad y el juego con lo que uno tiene que enfrentarse en el día a día. Esto aplica también para todas las personas que hacen granola en su casa y dicen granola saludable, porque la hice yo, con productos naturales. Ojo, ustedes no tienen ni control microbiológico ni control sobre la composición para decir que es saludable. O el que hace panes en su casa y dice, este pan es saludable. Y yo lo vendo saludable y hay mucha gente en las redes sociales con ese tipo de productos. Entonces, una forma de saber si es saludable, hagan un análisis físico-químico de la composición de lo que ustedes están ofreciendo. Con esa composición, ustedes pueden saber cuál es la distribución nutricional. Realmente, si los ingredientes que están utilizando, pues revisen obviamente. Si son productos naturales, ok, perfecto. Si no son productos naturales, revisen qué trazas de otros ingredientes tienen esos productos. Entonces, porque también vemos mucho de esto en las redes o cualquier persona que hace galletas en su casa, dice, esto es saludable porque yo lo hice en mi casa. Y no necesariamente tampoco es así.